El módulo que te presentamos hoy es relaciones tóxicas, las relaciones tóxicas, y decimos las relaciones tóxicas, no las personas tóxicas, porque las personas no son tóxicas. Lo que se convierte en tóxico es que cuando dos personas que no confluyen en la misma idea o se sienten amenazadas la una por la otra, pueden llegar a que esa relación se convierta en algo que realmente no le lleva a ninguna parte, ninguna de las dos. Te voy a invitar a que cierres un momentito los ojos y pienses en una situación en la que tú te encontraste con una persona que no te aportaba nada a la vida. ¿La tienes? Una persona que empezó a extraer de ti la energía que tenías. ¿La tienes? Bueno, pues ahora piensa esa persona o en su relación con otra persona totalmente diferente a ti, en el que ves que realmente esa persona es feliz, se encuentra a gusto, no hay ningún tipo de discrepancias. De eso va este módulo, de poder darte cuenta de cuándo es una relación tóxica, de por qué tú tienes que formar parte también de esa relación y eres tú también parte de ese proceso de no complementariedad. La posibilidad de identificar cuál es el rol que juegas, también saber para qué estás en una relación tóxica, qué es lo que te dificulta separarte de una persona que no te está aportando nada, por qué lo perduras en el tiempo. Si se te dan todos los ámbitos de la vida, hay veces que tienes relaciones tóxicas con personas en el trabajo, otras veces es en el ámbito familiar, otras veces es con los amigos. Bueno, pues poder identificar cada uno de los patrones que mueven eso y qué emoción hay detrás de cada una de las relaciones que tú tienes y que en algún momento determinado te quitan esa energía, para eso es este módulo, las relaciones tóxicas. Nos vemos. ¡Gracias!